Muy buenas a todos, aquí mi huelín, mi huelón comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 1, gente, tenemos un nuevo modo de juego, vamos a echarle un vistacillo a ver que tal y de paso vamos a abrir estos 4 battle packs por lo menos de revisión navideña, de revisión navideña gente que estamos ya casi en febrero, bueno casi, vamos a ver, aún queda, pero bueno vamos a ver que nos toca, vamos a ver nada, algo común, una pistola, un camuflaje feo que ya tenemos, no, pero es muy feo, oh y un aumento de experiencia, esto siempre viene muy bien, vamos a seguir abriendo un par de battle packs, antes de que empiece la partidita, porque empezamos así fuerte, a ver si nos toca un francotirador así chulillo, porque creo que esto se juega con francotiradores, un aspecto de tanque no tenía ninguno, muy bien, además del ligero que es el que más uso, así que estupendo, vamos a ver ahora que nos toca por aquí, venga, algo legendario para ti, algo legendario, una pistola que no uso, ya lo tengo, lo descartamos por 30 fragmentos, que por cierto tengo fragmentos suficientes para abrir un battle pack de estos especiales, pero bueno, ya esperaremos a una revisión que me mole mucho, a ver, a una pistola profesional podría haber sido algo mejor, pero bueno, o sea, profesional distinguido, oh, y otro aumento de patrulla, vivan los aumentos, ya que estamos vamos a abrir los de la revisión 11 y 12, no, puestos aquí a abrir battle packs, pues por qué no, por qué no, venga va, 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 oh, oh, qué guapa, qué guapa, esta sí que me mola chavales, además esta arma es muy buena, no la uso mucho, pero es muy buena, la estuve usando una temporada, qué bueno, gente, qué bueno, eso, ese me ha molado, ese me ha molado, ese battle pack, eh, legendaria, vamos, no sé qué arma, eh, oh, este creo que lo estoy usando ahora también, legendario, guapísimo, estupendo, ah, va, peña, eh, es un buen opening esto, se está dando bien, se está dando bien, ah, nada, común, ah, pues está chula, eh, a pesar de ser común, una pena que no use apenas este arma, la usaba al principio del juego, ahora ya casi no la uso, pero bueno, poco a poco, en este juego la verdad es que puedes jugar con el arma que quieras, ah, qué pena, habían camuflaje, chulísimos en esta revisión, mira, está bien este francotirador, pero creo que nos tocó en la última apertura de battle packs, así que la vendemos y otro aumento, tres aumentos, chavales, madre mía, eso sí, piezas de arma, ni de broma, me toca, bueno, está tardando mucho en cargar la partida, así que creo que después de abrir estos battle packs vamos a meter un cortecito hasta que estemos dentro de la partida, eh, esto es un, esto es un mojón, esto, esto yo no lo quiero, venga, otra, va, va, vamos con el último, nos unimos, no, vamos a abrir y ahora nos unimos, venga, va, 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 y hay tanque ahí, creo que hay un tanque, hay un camuflaje de tanque, no, común, gente, común, encima es la misma que me acaba de tocar, madre mía, bueno, no pasa nada, vamos a ello, vamos con la partidita, gente, ahora mismo estamos aquí, vale, gente, ya estamos aquí, es un modo completamente a francotirador y solo podemos jugar con el francotirador de cada facción, ¿no? si somos en este caso ingleses somos, pues solo podemos jugar con el smile este, y bueno, ¿con qué jugar? pues claramente, ah, bueno, se pueden usar cañones antitanque, dinamita y pistolas, yo creo que vamos a usar con, vamos a jugar con médico porque va a ser lo que mejor nos convenga en este caso, así que bueno, vamos a ello, vamos a hacer aquí en eco, que parece que hay jaleo y es conquista, que además está muy chulo, ahí se están curando, ¡ay! son francotiradores sin mira, gente, que guay, vamos a ello, últimamente he estado jugando sin mirilla con los snipers y molan bastante, he jugado con asalto, por dios, ¡ay! ¡ay! que tengo los gatillos recortados, gente, y en este juego no se puede jugar con los gatillos recortados, ya está, ¡ay! que tiro una piña, ¡jajaja! ¡qué fail, madre mía! vale, no pasa nada, nos curamos, vamos a ello, ¡qué rabia! cuando vas a disparar y tienes el gatillo ahí recortado y no puedes, ¡madre, esa! ¿dónde va, tú? ¡qué guapo! arriba, vamos, luego quemados hoy, mira, me está haciendo el autoapuntar este horrible ¡no! ¡qué lindo! es el smile, madre mía, va, me cura, no, no tengo piña, no tengo piña, te curo toma vamos, vale, 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 no te puedo curar dos veces, vamos a arrimarnos a este botiquín vale, 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 venga, va, ¡vamos ahí! recargamos, ¡qué lento es el smile! no me gusta, no sé si está el Heuer, pero el Heuer es un cheto que flipas y como esté, ¡madre mía! me ha asomado ahí, venga, me vuelven a curar, lo bueno es que habrán un montón de médicos en este modo me curan más que los modos normales, madre mía, a ver si la gente aprende se están rajando aquí vale, vale, hay una del fondo, cuidado bueno, aquí tiene que ser la fiesta colateral vamos, te curo otra vez, madre mía, aquí para curar, yo quiero ver los marcadores finales, van a ser brutales pero no vamos a jugar la partida entera, gente, porque son un montón de tickets, o sea que no lo veo factible a no ser que dominemos toda la partida vamos a abrir aquí vale, vale, ah, lo han matado, ¿será posible? ¿no hay desapoyo aquí? vale, sí, genial, antes lo digo, antes me cae munición oh, cuidado ¿dónde? vale, estoy dentro de la casa ay, no tiene bayoneta toma ahí ah, que te iba a curar, tío me han intentado dar voy a curarte, voy a curarte ¡vamos a curaciones, curaciones! eso ¿quién ha sido? mierda no me puedo creer que estén usando los pepos de médico, la peña super guarra mirad, ahí hay más fit de cuchillo, granada y pistola que de francotirador bueno, también es verdad que a miens no es el mapa idóneo para jugar a francotirador pero bueno, podemos jugar también con apoyo y podemos ponernos mortero y ballesta ah, mira, las balas K están prohibidas vale venga, vamos para eco aunque he nacido en respawn este no sé qué hace aquí, tío eh, 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 que hay cochercito hostia, pues esto puede ser peligroso, eh, porque hay muchísimos médicos, chavales vamos con ello pero vamos con ello de canteo o sea, esto tiene que ser brutal ahora que lo pienso eh, me mola, me mola bastante el modo, la verdad lo jugaré más sí, tengo el carne eh, jajaja vale, vamos ahí, están cogiendo F vale, no pasa nada, seguimos por aquí vamos a atropellar a ese, aunque sea asalto un momento, por favor ¿qué hace? ¿qué te crees que soy subnormal? ¿o qué? vale, se me va el vehículo por ahí verás que me lo roban y me matan con él ya verás vamos a ponerlo, yo creo, en una posición buena y vamos a coger la metraladora y nos vamos a inflar a reventar a la peña venga, vamos para adentro venga, va para adentro vale, venga, vamos a ello echa, pon ahí la tercera persona se me monta uno que me roban vale venga, adelante, 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 chavales Objective Edward o sea, eco guay, también se pueden coger las ametralladoras las ametralladoras de posición que pueden ser bien peligrosas arriba, arriba os voy a colocar aquí y ya vosotros os apañáis vamos vamos francazo chavales francazo vamos a curar aquí al colega mierda, hay una tanqueta ay, Pedrito ¿qué haces con la jeringa? saca ahí el botiquín vale, vale, vale lo bueno de este francotirador es que tiene bastantes balas vamos, se tira ahí la piña ¿quién tuviese granadas antitanque? lo están intentando reparar cuidado que me atropella vamos para abajo otra vez madre mía, chavales vale, ahí están el cuidado es no tener bayoneta estoy acostumbradísimo a jugar con bayoneta vale vamos a sacar la pistolilla va, me lo han quitado vale, cuidado opa nos deslizamos por el suelo acordaos de que si llegamos una vez al botón de agachar nos deslizaremos de rodillas ese tiene bayoneta ¿y por qué? ah, porque igual ha tuneado el arma y yo no jaja puede ser madre mía que cabeza tengo vamos a ver claro puede ser por eso pero venga, podemos ponerle conflagio y de todo la bayoneta, ahora sí ¿le voy a ponerle mirilla? ah, mira, una mirada de radio que igual nos viene mejor y el aumento está bien vale, ahora sí joder soy subnormal, chavales no tiene bayoneta no tiene bayoneta oye, podríais curar aquí al colega que no es delito a ver ahí, arriba venga, va vamos a movernos hacia Bravo vamos a Bravo no es buena idea ir a Bravo ahora mismo no vale lanzamos la bayoneta para pirarnos de aquí porque ahí no puede salir nada bueno creo que acaban de petar sí, lo acaban de petar porque hay una bola ahí de fuego y eso nada bueno puede ser vale, venga vamos a meternos ahí en B aunque nos puedan dar francotiradores desde Cuenca desde China y desde Mongolia pero vamos a no, está mandando órdenes ahí, esta mirilla me gusta más para para apuntar con el francotirador a media distancia venga, vamos allá vale, le estaba dando al botón de inclinarme del Rainbow Six estoy yo apañado eh, hay uno en B sí, creo que él sabe dónde estoy eh, eh, eh vale, vale espera, ese no podía ser ese ese no podía ser, eh tiene que ser otro ese estaba muy lejos para estar bloqueándome la bandera no sé si lo habrán matado no he oído disparos tampoco por la zona oye, cuidado que te van a entrar por la espalda, Yuri o no vale, me estoy quemando que bien vale, arriba venga pero tío con todos los que hay me trinchan y venga, yo creo que vamos a jugar la última vidilla yo creo que el modo está visto una pena no poder traer un live completo porque son muchísimos puntos pero quizás haga recopilación de los mejores momentos jugando a este modo de juego venga, vamos a ello tú necesitas vida no, pero si eres puni se roba la puni vas a salir en el video bien venga, vamos a ver cuidado ahí a fondo madre mía, vaya francazo la han pegado vale, nos bajamos tape quieto Fermín vamos a ver yo ya sabéis que le pongo nombres aleatorios a mis enemigos sobre todo Pedro no sé por qué mato muchas veces a Pedro pero bueno venga, ¿dónde están? ahí hay otro vale, esa puntería, Miki madre mía si es que me ponen un modo de francotiradores a mí a mí, francotiradores nos gusta hacerme sufrir venga, recargamos valillas yo creo que esta ya va a ser la última vida, gente porque si no este like ya os digo que se va a hacer muy, muy largo vamos madre madre, madre cuánta piña madre que me tiran piñas vale, he matado uno venga, va, va, va nos curamos y nos colocamos aquí toma ahí, francazo ese ha pasado de largo pero se cree que no lo he visto toma 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 madre mía soy el sniper de oro no, 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 no no, Pedro no, hay otro aquí no, lo he matado madre mía eso ha sido muy de guerra absoluto eso ha sido muy épico vale, recargamos no recargamos pues nada venga, ahora sí cuidado que viene por ahí venga, metemos ahí la valilla vamos a asomar solo la cabeza vale, nada vamos a asomarnos por aquí porque venían por acá uy, no me están vale, ahora nos vamos vale, pasa de largo pasa de largo odio lo de los kikos de los médicos eso sí que tendría que haberlo quitado he fallado me están petando por la espalda buah, imposible bueno, espero que os haya molado mucho este live gente nos vemos en un próximo vídeo y probad este modo que está muy chulo están partidas personalizadas y un poquito más peña un saludet a todos y bueno y que estoy muy contento con el canal gente estamos creciendo ahí como la nata se nota que mis fallos de neuronas ahí de conexión os están molando así que bueno gente nos vemos en el pro bueno, no se han curado venga, vamos a seguir un poquito que es que sabéis tengo que ponerme a estudiar ahora y no me apetece todo digo bueno, cuanto más alegremos en live pues más juego pero no chavales hay que ser responsable que estamos en semana de exámenes donde están los enemigos además no me quedan balas nos están quitando C madre mía pero donde están ah, están en F eh, para el otro lado chavales venga, va hacer piernas uno, dos uno, dos venga nos montamos en no, no nos montamos en eso además eso es del equipo enemigo no sé cómo lo habrán conseguido lo han conseguido lo han matado aquí a uno vale, locura ah, que está ahí arriba hostia vamos guau, no, ha tirado una piña uff, chavales qué buena posición esta, eh oye qué falso, ¿no? vale esto antes era una casa no hay quien paga luego esto esto es como lo de los superhéroes nunca habéis pensado cuando los superhéroes se lian a llaman porros y destrofan toda una ciudad ¿qué demonios pagará eso? madre en esterix tengo más que dispararme con él toma, un botequillo que te veo puteado ahí venga eh, cuidado es esa muerte no la puedo curar nadie sabe por qué labrado un paro cardíaco o algo y nada y paliza skin ¿dónde están? qué bifes de un tren sí, un nooscope estoy apañado le pego ahí un nooscope venga, va turta y flicker lo mato aunque se haya cargado el vehículo ahora veo para qué sirven los asaltos yo, claro estaba pensando ¿para qué demonios sirven los asaltos si no hay tanques? pero ya ya les veo utilidad ¿dónde está? aquí está ahí toma toma madre, chavales es que soy el puto amo de los francoteadores como me dicen en el Heuer el Heuer se me está dando últimamente genial oye, necesito munición bueno, aunque realmente vamos a coger el arma de los enemigos no quiero morir hasta ahí dentro ese se va calentito vale ¿dónde está? ¿era ese que ha salido? será posible ¿dónde está? vale, está aquí muerto vamos a ver si le podemos coger el arma ahí está este no es igual ahora lo veremos no, es que no tengo ni idea no es el Heuer desde luego el que a mí me gusta porque el que a mí me gusta solo tiene 5 balas ¿a dónde estás disparando? madre, madre, madre esto ya es combate un poco más épico vamos a tomar un poco de cobertura vale ¿serás cochino que ha cogido la artillería? ¡corre! vale vamos chaval que francazo cuidado que hay otro ahí tú, tú, tú que están ahí vamos vamos eso ha sido cabeza joder le tengo que salvar vamos le he salvado soy un francotirador de ti te quedo guapo tú es súper épico este modo venga va que te curo ven eh da de munición y yo te doy es que yo no soy munición ahora soy un normal de estos bueno gracias venga gracias oye estoy alargando bazo el life se me está yendo de las manos chavales pero es que está muy guapo y no me matan entonces si no me matan pues yo no puedo hacer nada ¿cuándo voy? joder 24 francotirador y luego digo algo me ocurre algo pasa con Mary venga vamos allá soy asalto chavales qué movida venga vamos para allá el problema es eso las patedas que hay que pegarse en este modo no tienen nombre pero bueno vamos a ver vamos a saltar por aquí ahí están en D y no hay pocos y están dentro de esa casa esto puede ser bastante épico no están dentro de esa casa a ver es que está aquí el tren pues toma y toma hostia no no quiero morir Peter a la casa uy vale 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 aquí estamos protegidos no nos puede pasar nada uh gracias gracias madre 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 vámonos de aquí no estamos tan protegidos eh esta casa antes estaba abierta ¿no? curaría que eso antes estaba abierto uy corre vale nos deslizamos y me han matado ahora ya sí que sí gente bueno espero que os haya molado mucho el live en serio no me curéis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no me curéis 2 no me curéis no me curéis